Hoy, 19 de julio, es el cumpleaños de Dan. ¡Presión! ¿Puede ser? ¿No sabés qué? Pensaste que nos dijiste que te iban a olvidar. Pensé que se iban a olvidar. Que lo cumplan. Yo soy el que canto mi cumpleaños. Perdón, ¿canto? ¿Puedo cantar, verdad? Obvio, claro que sí. Que lo cumpla, Félix. Que lo cumpla, Félix. En mi día dichoso. Que lo cumpla, Félix. Gracias, Muñez. Es verdadero. Gracias a todas las fanaticadas también que desde tempranas horas me estuvo saludando a través de las redes sociales. Y no solamente en las redes sociales, sino también la fanaticada que está en vivo. Y quiero agradecer a todos los que me acercaron regalitos, mensajes de cariño. Incluso a esta pulserita que tengo ahora puesta me regaló una fanática que está acá en la tribuna, que está con nosotros. Así que... Gracias, Lesslie. Gracias totales por tanto cariño y tanto amor. Feliz de estar acá pasando. Comí torta. Ya comí torta, la frutita que es mi preferida. Ah, bueno. Tres deseos también. Tres deseos también. Así que nada, completito. No me puedo quejar de este cumpleaños. Siempre pedís los tres deseos. Siempre. Pero yo soy así, cabalero, en ese sentido. ¿Cuántos deseos pedís? Yo siempre tres relleno todos los espacios. Y si hay oportunidades, uno más se pide, uno más también. Claro, repito deseos. Y eso con tal de que suceda, con tal de que se dé. Así que hoy en serio dio gusto festejar el cumple con todas las fanaticadas. Y acá, obviamente, nos vamos a dejar pasar la búsqueda. Mirá, qué espectacular. Así que pensá en tus tres deseos, Dani. Bueno, ya pensá, a ver. Uno, dos, tres deseos. Este no se apaga, así que vamos a hacer el truque nomás. El acting. Se apaga. ¡Epa! Se apagó. Sí, se apaga. Los calladores, ¿ustedes quieren comer la torta? ¿Les reservo? ¡Oh! Bueno, bomboncillos, ahí. Espera, espera. Hay tres bombones. Dale, se fueron, ya los bombones. A mí, vos te debes comer el primer mordisco. Bueno, espera, 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 voy a hacer mal abarismo acá. Espera, espera, sí. Te atajo yo el mic. Te debes comer un mordisco del bombón. Te traigo la torta. Yo puedo meterle dedo a esto. ¡Muy bien! ¿Qué nomás? Ay, bien, bien, bien. ¿Qué bombón, gas? No, yo dije relleno es lo que quería. Yo iba a comer bombón, ¿qué? Vamos a meterle al bombón. Sabrizo la torta, ¿verdad? Sí, sabrizo. Qué rica le salió, ¿eh? Toda la noche. Mira, acá hay un dedo de Santino. Hay un dedo de Santino, ¿le piden? Ahí está, ahí está su dedito. Eso es para que tenga más rico sabor. Qué rico. Gracias, chicos, gracias. Muy bien, Fino. Y ahora después compartimos, ¿sí? Dividimos la torta. Anda. Que traigan, por favor, 28 cucharitas. Mira, yo te vayas al agua con la torta. Para que podamos comer todos la torta del tío Dani.